Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patty, a Gabriel, a Daniel. Es un momento muy importante para mí. En el año 2006, Lucy Scare se embarcó en un viaje a la Ciudad de México, seguido de... como seguimiento a la correspondencia que había establecido con Leonora, se quería enfocar en la imagen y en los medios mixtos. Para algunos públicos, este peregrinaje, para mí, era una visionaria como Leonora Carrington. No me sorprendió. Se documentó este viaje como si este viaje épico hubiera ocurrido hace años, extrayendo el encuentro del repertorio surrealista de técnicas, mientras que simultáneamente se ponía un énfasis especial en otro aspecto del surrealismo. Hay una cita aquí. Las prácticas del surrealismo corrientes me parecen irradicales al momento que se convierten en una estrategia de lo irracional actual. ¿Cómo llegamos a esta parte del trabajo de Carrington? Estaba cuestionándome el conocimiento de este viaje y se tomó como un capricho personal. Esto parecía como una comezón. Carrington probablemente pensé que ya no vivía en esta dirección y que iba... ¿Cómo iba a reaccionar al verme? Había mucho en juego al momento de tocar a la puerta que finalmente se abrió. Y voy a citar. Aquí aparece esta figura del mundo real, detrás de la figura. Ella está dirigiendo la posibilidad de la narrativa. Estamos reuniéndonos con la historia. Leonora es una figura de fantasía dentro de un encuentro increíble. Así que ahora quiero explorar lo que Leonora puede significar para las prácticas de la cultura contemporánea dentro del ámbito del arte y la literatura, porque este es el ámbito en donde ella habitaba. Es como para aquellos que están en contraposición con el legado de Leonora, Laura Marling, el músico que hace música folclórica junto con otros artistas. Son muchos de los varios ejemplos que voy a tratar de cubrir el día de hoy. También podemos pensar en Madonna, en Bjork, figuras de los años 90. Así que nada más estamos enfocándonos en una pequeña selección. En dos o tres ejemplos, los Samantha Sweeting, Len Lu, son artistas del performance y también artistas conceptuales como Lucy Scare. La idea de Leonora en esta práctica contemporánea es parte de un proyecto más amplio. Leonora como artista, ¿cómo se vería? Un ejemplo, un aspecto de su práctica que siempre me ha fascinado en términos de la historiografía es la necesidad constante de trabajar con los animales. ¿Qué clase de bestia o qué clase de animal hubiera sido Leonora? Unicornios, hienas, caballos, gatos negros, yetis. Leonora era una coleccionista de cultura y Jonathan le llamó coleccionista virtual en términos de su iconografía multifacética. La criatura a la que ella se parece es una criatura que es bastante fascinante porque es una mezcla entre caballo y ave. Tomó varios préstamos culturales, adoptó un método de hacer arte. Leonora misma es una entidad citable, por así decirlo. En muchos practicantes culturales que utilizan medios alternativos para presentar o para representar la posibilidad de la obra de Leonora, de forma significativa hay ejemplos que han ocurrido en la última década. Muchos de ellos se traslapan con la vida misma de Leonora, una generación más joven de artistas que han respondido y que han hecho espacio para figuras como Leonora, utilizando una serie de estrategias desde las intermedias hasta las conceptuales, performance, instalación, video, sonido. Se habla de esto dentro de un contexto de otros medios, el medio curatorial que es una idea un poco extraña. ¿Cómo se cura el legado de una curadora virtual como lo era Leonora? La última vez que yo curé esta exhibición de fotografías, impresiones y medios experimentales, yo estaba trabajando en una galería, había investigado mucho la obra de Leonora. La exhibición se llamó Leonora Carrington, diagonal Lucy's Care. Era un intento de crear una conflagración cultural entre el pasado y el presente y mostrar cómo el trabajo de Leonora le hablaba al público contemporáneo y cómo su obra podía ser recibida dentro del contexto del lenguaje contemporáneo del siglo XXI. Todo esto reposiciona la importancia del proceso, reconoce nuestro interés, que no necesariamente se enfoca en el objeto artístico, sino que hay una idea de reflexiones constantes. Se trata de una exhibición pequeña, pero muy bien enfocada con medios experimentales y objetos de performance que yuxtaponen los materiales de toda la producción artística de Carrington, las impresiones, los dibujos, las pinturas. Y en esta generación subsecuente hay una serie de temas recurrentes de intereses y de preocupaciones que retoman a la obra de Leonora. Las obras contemporáneas se seleccionaron por su habilidad de canalizar el espíritu de Carrington. Hay términos contemporáneos que se empalman en el arte conceptual de esta exhibición, en el anacronismo, la intergeneracionalidad. Los legados fueron los objetivos principales de este proyecto curatorial. La ambición era no nada más demostrar la relevancia de Carrington, sino también mostrar su carrera en términos contemporáneos y establecer un diálogo con las generaciones jóvenes. También se abrió una posibilidad de investigación maravillosa para hacer catálogos y para hacer un catálogo extensivo de las colecciones de impresiones y de obra de Carrington. Este esfuerzo se hace junto con Marina Warner, entre otras personas. Gabriel Weiss ha sido de gran ayuda. Y también se ha contado una anécdota de cuando tomó té con Carrington. Leonora Carrington se detalla trabajo estudiantil detallando ciertas piezas donde hay un ejercicio pedagógico con propiedades mágicas a que se le atribuye a ella. Y esto nos pone en contexto de esta galería artística universitaria. También se quiere hacer un bestiario de la imaginación de Carrington. Ese carnicero y donde Leonora es como la habitante del mundo, del submundo. Ha habido varios préstamos para la exhibición. Ha habido varias estampas e impresiones de Leonora en este show. En el año 2012, después de su muerte, se empezó la recopilación. Al revisar la exhibición, y voy a citar, hay trabajos que no eran retratos de Carrington, sino una forma del artista de analizarse a través de la práctica para definirse, para tratar de encontrarse. Fin de la cita. Y yo no pude encontrar todo el ciclo de instalaciones de Leonora que comprende dos pequeñas esculturas, un pequeño filme, una pintura grande con un marco de Madre Perla. Pero, como ella explica, en la instalación que hice, quería romper con los vínculos lógicos de mi trabajo, con esa emergencia lógica que se utiliza. Y creo que hasta cierto punto hay que ser disruptivos para poder avanzar y tomar una vía alterna. Y la única forma de hacerla era visitar a Leonora Carrington porque ella era la columna vertebral donde se ensamblaba toda la lógica de mi trabajo. Y citarla dentro de un contexto histórico, no de su propia obra únicamente, sino de su propia existencia. Fin de la cita. Y no referirse a su propio trabajo, sino a su existencia. Es de significado especial porque esto sitúa a Carrington dentro del ámbito contemporáneo. Al hacer esto, se interrumpe la presencia de Carrington en el mundo artístico y se convierte en una referencia para ponernos en un ámbito de una existencia importante. Carrington tiene la noción de legiones y de estructuras importantes en la historia del arte actual y se cuestiona en la noción de los orígenes. Esta influencia podría ser una reinterpretación conceptual de alto nivel. Y bueno, no pude incluir esto. El Joker de Leonora, una pintura de gran formato. Y bueno, es un filme, es un loop de 60 segundos. Aquí se ve las manos de Leonora en un gabinete rosa. Y ahí ella está infundada en un chal con una libreta de notas. Estos podrían parecer detalles insignificantes, pero si vemos sus manos, podemos ver que están sobre la posada, sobre la mesa, cerca de unas galletas y un sobre. Este es un fragmento un poco abstracto de Carrington, pero establece un vínculo con otro video surrealista de otro artista donde se muestra el entorno cultural alternativo, lo cual inevitablemente nos cambia el enfoque. El título obviamente es importante. Un Joker es una figura juguetona de la cultura. Muchas veces a ella se le refería como este comodín, el Joker, el comodín de una baraja de cartas. Carrington se convierte en un personaje de vanguardia importante y en un instrumento de comunicación. Otras piezas del documental se basan en la existencia de Carrington y muestran sus prácticas domésticas y sus rasgos eróticos también. El sensacionalismo objetificado de Carrington se enfoca en la banalidad de los hábitos humanos diarios. La exhibición cierra con una instalación de multimedios titulada la Hearing Trumpet o la trompeta que escucha. Jonathan y Victor Wind van a dar las conferencias magistrales y también va a haber un performance de Samantha Sweeting y Len Lu que van a homenajear a esta obra de Leonora Carrington de 1966. Es su versión de The Hearing Trumpet y el año en el que ella murió, el año 2011, en Hockney, Londres. Invité a Lu y a Sweetney para que hicieran el performance en Leeds. El tema se exhibió durante el tiempo en el que la exhibición estuvo mostrada. Los miembros del público podían escuchar ciertas historias secretas y murmullos en la sala en la que ésta se proyectó. Hay micro narrativas que se establecen con los miembros del público y esto nos genera estructuras alternas de contenido trágico. Yo leía el diario de mi hermana en busca de exploraciones con su novio y tratamos de... Nunca le conté por qué estaba llorando y me dio mucho miedo perderla. Y aquí hay otra. robé algo de mi abuela. Todo el mundo pensaba que ella estaba senil porque constantemente mencionaba que no tenía dinero. La combinación de murmullos, de estas historias y de luz bastante tenue generó un espacio ideal, un factor ambiental para crear este entorno de confesionario. Este fue un performance en Leeds donde se alineó muy bien con la exhibición de Leonora Carrington, especialmente en lo concerniente al arte animal. Las criaturas tanto reales como imaginarias fueron un factor importante de la exhibición. Salamandras, serpientes, changos, entre otras criaturas se congregaron en estos dominios de Leonora Carrington y los creaba más allá de las criaturas que existían en la Tierra. Su práctica en el performance fue muy poética, especialmente el trabajo producido entre el 2006 y el 2011. Hubo un performance que involucró humanos y animales donde bebían leche de sus propios senos. Había una imagen de una hiena y de un caballo y el caballo estaba lactando, la hiena estaba lactando, estaba dándole leche al caballo. Yo como curadora quise enfocarme en esta parte estructural animal. Los miembros del público empezaron a recordar secretos de infancia. Era como un teléfono descompuesto y muchas veces los secretos pasaban mal comunicados y los secretos finalmente llegaban al artista del performance, a Len Lu. Hubo grupos de animales que empezaron a congregarse y hubo tres sapos que tomaron su papel muy en serio y este fue un resultado que no nos esperábamos de este performance, pero lo que tratábamos era romper el hielo entre el público y los artistas en el escenario. Se recopilaron secretos y se empezaron a... Y a través de una trompeta los secretos empezaron a revelarse para que los secretos más profundos del público fueran legibles por un momento antes de desaparecer. Muchas gracias.